Una motocicleta abandonada junto al cadáver del comerciante José Gregorio Morafiallo, de 47 años, es la pieza clave que las autoridades están utilizando para dar con el paradero de los responsables del crimen ocurrido en el corregimiento de Chimila, jurisdicción de El Copey. Según las autoridades, el hecho ocurrió el pasado 4 de diciembre en la vía que conduce de Caracolicito a Chimila. La víctima presentaba una herida a la altura de la espalda, causada por arma de fuego. Los testigos manifestaron que la víctima fue abordada por sujetos en motocicleta, quienes lo agredieron con arma de fuego, causándole la muerte. La víctima llevaba consigo una cantidad de dinero para el pago de la nómina de la empresa Asoprocafe, donde laboraba. En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron la motocicleta de la víctima y otra que presuntamente utilizaban los delincuentes. Las unidades de la SIJIN están adelantando las pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del crimen. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad.